Salía, me gusta la mexicana, así que bueno estamos, su signo, igual que yo, Géminis, color de ojos, marón oscuro, color de cabeza, tigro, bueno ahí estamos, porte favorito, jugar al fútbol, y bueno por acá dejo mensajes a Mila para todos, que todos los jóvenes disfruten la vida sanamente, ahí está, arriba son aplausos señores, arriba chicos, arriba, ahí va, estas son las candidatas, esfuerzo y sacrificio para que esta noche lleguen ustedes también, en esta gran elección de Reina 2013, ahí estuvo Yamila, ahí va, sonido, iluminación, estamos con DJ DAS, Música, Silvia González, Y bueno, venimos recibiendo a la quinta candidata en esta noche, y yo quiero expresar bien fuertes los aplausos, para recibir a Carol, Codofalando, Ahí está la señorita Carol, soltera, dice por acá, es amiga de Charlotte, así que bueno, Edad, 15 años, curso, segunda, séptima, medidas, 70, 72, 70, hop, salir con amigas y escuchar buena música, color de ojos, color de ojos, marrones oscuros, color de cabello, castaño, signo, sagitario, color rico, rojo, una flor, y cabello, bueno, música favorita, Axel, deporte favorito, es el fútbol, y una primera mensaje, que los jóvenes, no se dejen caer en el vicio, y así, y así podrán progresar, y así lograr sus sueños, cambiarme la vida.